En este video te mostraremos la manera de disfrutar de tu nueva bicicleta de modo seguro y responsable. Antes que nada, es fundamental que seas cuidadoso con las tareas de mantenimiento regular de tu bici. Sus diferentes materiales se pueden afectar de distintos modos y cualquier grieta, fisura, rayadura o cambio de color puede indicar que es necesario un reemplazo o reparación para no correr riesgos innecesarios. Para disfrutarla con seguridad, deberás cumplir con ciertos requisitos básicos e indispensables. Cuando uses tu bicicleta, siempre utiliza un casco de ciclista homologado, bien calzado y fijado firmemente. Cuando circules de día, es recomendable que uses ropa de colores vivos. Si lo haces de noche, incluí un chaleco refractante para que seas visible a los demás vehículos. Finalmente, jamás uses tu bicicleta si has consumido alcohol, medicación o sustancias que afecten tu percepción o reflejos. Con estas simples y sencillas recomendaciones, podés disfrutar plenamente, con seguridad y sin riesgos, tu nueva bicicleta.